La finalización, creo que por ahí un poquito con la cancha, otro con apuro, pero hemos creado algunas situaciones y por ahí lo hemos aprovechado y nada, en líneas generales creo que el equipo, por ser debut, por todos los inconvenientes que por ahí tuvimos, creo que fue bueno. Sabieron los primeros tres eventos muy buenos, después por ahí mermó eso. Sí, sí, porque nosotros en este lugar se te va acomodando, nosotros por ahí no teníamos tanta paciencia con la pelota, después explotamos mucho también a Gaby, ahora le ganamos muchísimo de arriba y el juego directo del jugador se tienta y bueno, por ahí abusamos mucho de eso, Gaby lo sintió, así que en líneas generales creo que bien. Si no estás a Tellas y la casualidad que en el segundo tiempo no hubo muchos juegos, pero estuvieron las tres más claras, las dos de él y la de Brian Vial. Sí, sí, las dos de él, de un pelotazo, de lo que es esta categoría, se encuentra de golpe con la posibilidad de rematar, viene el córner, el pesazo y después tuvimos una jugada elaborada buena que si se trataba de decir que Brian no puede estar bien. ¿Cómo lo viste al Rengo? Bien, bien, bien. Obviamente que nosotros queremos que él reciba mucha más pelota, pero a veces los rivales lo marcan, nosotros por ahí no lo ubicábamos del todo rápido y a veces que lo ubicamos por ahí no logramos por ahí finalizar. Unidas reales. Pablo, en la presencia. Gracias. 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 Gracias.